Por lo general estoy hablando de tablets y productos tecnológicos en este canal. Sin embargo, todas tienen cualidades que pueden ser una desventaja dependiendo de cómo la mires. Ahora, ¿qué pensarías si te diría que existe una tableta que no tiene desventajas? Les presento la ASUS ROGFLOW Z13, posiblemente la tablet con más capacidades que he probado hasta la fecha. No solo eso, esta tablet sigue en el rango de precios de una tablet, porque podríamos decir, Ah no, mira, aquí tengo una tablet, pero no sé, ¿cuánto cuesta? ¿3 mil dólares? No sería como tanto una tablet, ¿no? Por lo general suele pasar que este tipo de cosas lo confundimos con un Chromebook o una laptop ultra fina y simplemente decimos, es una tablet, es como tener una Lenovo Flex, por ejemplo, pero este no es el caso. En este caso hablamos de una tablet que cumple con las más altas especificaciones. El FLOW Z13 desafía las expectativas convencionales al ofrecer características que a menudo no se encontrarían en otras tabletas. Su potencia de procesamiento y rendimientos gráficos excepcionales la elevan por encima de la competencia. Su diseño versátil y ergonómico permite una experiencia de uso cómoda y funcional, tanto en modo portátil como en modo tableta. Además, su pantalla táctil de alta calidad y su soporte para lápiz óptico de ASUS brindan una gran precisión y una capacidad de respuestas impresionantes. En este video detallaré de manera amplia porque el FLOW Z13 es la mejor tablet que ha existido hasta el momento. Empecemos con el diseño. Esta tableta cuenta con un diseño 2 en 1 que permite usarla tanto como una computadora portátil, pero es una tableta. Además, su diseño es muy ergonómico y compacto que te hace muy fácil al transportar. Cuando digo 2 en 1, lo que digo es que a diferencia de otras tablets que tendríamos que comprar un teclado por aparte, como incluso viene siendo en el mismo iPad, lo compras y es como que, ok, costamos tantos dólares, pero luego, si tú quieres un teclado, tienes que pagar tantos dólares más. Y es un poquito X, pero es como pasa. En este caso, esta tablet trae su teclado. Además de tener un diseño único y muy robusto, también tenemos una pantalla táctil de alta calidad. Esta tablet está equipada con una pantalla táctil de 13,4 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 a 120 Hz. No simplemente es una pantalla con un panel muy nítido, colores vibrantes y demás, sino que también tiene los 120 Hz. También es compatible con el lápiz óptico de Asus para una mayor precisión en la interacción con la pantalla táctil. Sinceramente, sé que les importa lo que hemos estado hablando hasta el momento, pero vamos al punto que todos quieren saber. 3. Rendimiento y potencia Esta tablet está impulsada por el procesador Intel Core i9-12900H. Una auténtica bestia si lo preguntas, lo que garantiza un rendimiento rápido y fluido en todo tipo de aplicaciones. Además, cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050T de 4 GB para un rendimiento gráfico excepcional. Sé que muchos dicen, esta tarjeta parece poco, ¿verdad? Les presento el RAW XG Mobile de Asus. Este, chicos, es el dispositivo portátil que prácticamente es una tarjeta gráfica externa con el que podemos tener un desempeño de gráfico a otro nivel en esta tableta. Estamos hablando de que esta tablet trae puerto para este dispositivo y nos permite montarle una RTX 3080 de 16 GB al lado de una manera increíblemente fácil. Es tan potente que podríamos usar todo esto con monitores externos, en plan un teclado, un mouse y sería como una consola. No estoy hablando de que el rendimiento va a ser por separado, o sea, tú le montas la RTX 3080 y prácticamente se combina con la tarjeta que ya tenía. Es todo un desempeño increíble, a lo cual no justifica a ninguna tablet de la actualidad. Por eso digo que en esta tablet rompieron los esquemas. Por otro lado, esta tablet está equipada con un sistema de refrigeración de alta gama para mantener las temperaturas bajo control, incluso durante las sesiones de juego más intensas. Esto ayuda a evitar sobrecalentamiento y garantiza un rendimiento óptimo. Sin embargo, estamos hablando de dos dispositivos que no necesariamente lo necesitaría. Vamos a ver, tienes una 3050T. No creo que necesites otro dispositivo, de hecho, ahora mismo te estoy presentando gameplays de varios juegos y sinceramente los mueve muy, pero que muy bien. Sin embargo, hablemos de los contras que podríamos tener si compramos esta tablet y no una laptop normal. ¿A qué me refiero con esto? Esta tablet cuesta $1000 dólares sin el ROG Mobile de ASUS. Te funciona muy bien por los $1000 dólares, increíble. Yo diría que mejor que cualquier Steam Deck o plataformas de juego portátil en cuanto a sistema operativo Windows, ¿no? En cuanto a juegos de PC. Hay algunas cosas que te podrían limitar y tal vez en una laptop no la tendrías. ¿Cómo el qué? Almacenamiento limitado. Esta tablet suele venir con opciones de almacenamiento limitadas, con simplemente una unidad de SSD y es un tamaño moderado. Ah, que es un tera, que son dos tera, es limitado. O sea, por más que parezca mucho es limitado, no podemos poner más. Si es cierto que podemos poner un disco duro por USB tipo C, pero sería como algo que tendríamos que cargar con él, no queremos eso. Entonces, esto podría ser un inconveniente si necesitas almacenar grandes cantidades de datos o juegos. Luego está el peso y la duración de la batería. Aunque la ASUS RAW Flow Z13 es portátil, su diseño híbrido y su hardware potente puede contribuir a un peso relativamente pesado en comparación con otras computadoras portátiles convencionales. Además, su rendimiento y sus características hacen que la batería sea más limitada de lo normal. O sea, estamos teniendo una 3050T, una pantalla 120 Hz, un i9, o sea, la batería no te va a durar mucho tiempo. Es cierto que podemos usarla con el adaptador y nada, todo súper bien, pero queremos que sea portátil, no la vas a tener en tu casa. Así que esto podría ser un contra. Y por último, su precio. El precio de esta tablet, si la vas a usar con la 3080, se te va a elevar muchísimo. O sea, estamos hablando de dos mil y pico de dólares. Sin embargo, ¿por qué la traigo a este canal si tiene unos contras que podrían ser muy, muy malos? Este tipo de aportes a la tecnología hacen que la industria avance, pero es la primera tablet que brinda estos servicios. Yo pienso que el hecho de que exista hace que otros fabricantes se interesen en este tipo de cosas. Esto hace que obviamente avance, porque así se hizo hace un tiempo con las consolas portátiles. Y hoy en día, las consolas portátiles anteriormente costaban muchísimo dinero. Hoy en día cuestan muchísimo, muchísimo menos. Así que yo podría decir que lo único que a esto le falta es darle un poquito de tiempo. Cuando haya competencia, va a ser un portátil que obviamente va a costar muchísimo, muchísimo menos. Y digo portátil porque prácticamente sea muy potente. Esto se le va a llamar table por decirle table, pero en cuanto a potencia, esto es un portátil muy, muy potente. Bueno chicos, este ha sido todo el video. Like, suscríbanse si no lo están y espero verlos en nuevos videos. Bye, bye.